Melia, escúchame, ahora vas a ser gigante sin mi, tendrás que estar en otro equipo, recuerda que los de Contuaz, no se están jodiendo a todos, solamente tienes que buscar un equipo más fuerte sin mi, entiendo como te sientes, pero así va a ser a partir de ahora. Ese fue un buen consejo, pero déjame decirte, te lo estoy haciendo a mi manera, ¿entendiste? Melia, tú sigue farmeando, y despídeme de los otros, que tanto amé, te lo encargo. No tenías corteza duplicada, siempre fuiste un inútil. ¡Gracias! Melia Finalmente, la furia de Melia superó el límite Bienvenidos al mundo de la muerte de Melia Bueno pues una vez más creo que me inspiré para hacer otra vez una parodia Ahora espero que no venga un baboso así como pasó en el video de Trícaro Que me escriba cosas como Pero no va a morir el Trícaro, ¿quién te dijo eso? Ahora entiendo por qué el Shampoo tiene malditas instrucciones carajo Pero bueno, ignorando a esa gente imbécil Creo que el posible equipo para Gigantes es mucho más sencillo que el posible equipo que hicimos para Dragones Ya sea el equipo normal o el equipo de Venenos Puesto que Gigantes siempre hubo un poquito más de variedad Así que empecemos una vez Por ejemplo, este equipo podría ser una opción para lo que es el piso B12 abisal de Gigantes Ten en cuenta que ese jefe nuevo en la pasiva te va a hacer contraataque cada vez que reciba un séptimo ataque Con la diferencia de que el tipo este solo te hacía counter de tipo individual Y el nuevo jefe te va a pegar de forma global ¿Te imaginas que justo en ese momento la torre de la derecha te rompa la defensa a todos? Si te agarra con la pasiva, te mete el básico, puede ser que te mate a todos Si, ya más o menos estoy empezando a sospechar que en esos pisos no van a haber tantos equipos súper rápidos Puesto que no creo que sea tan yo lo que digamos Si no, seguramente con Tuaz querrá que farmemos un poquito más lento Tipo pues no sé, tiempos de un minuto a uno con treinta Pero no sé, hay que ir probando Como te estaba diciendo, este equipo puede ser una opción Vamos a ver cómo están runeados Lucien siempre ha estado así Solo que ahora con estos tipos que están acá me hará falta más daño Puesto que antes las melias ahí estaban con fights Y aún así una vez más no creo que sea tan rápido el nuevo equipo para el jefe abyssal A menos que por ahí venga un chino que te haga pues un equipo súper rápido De quizás treinta segundos en el piso doce Pero mientras que eso no ocurra hay que estar probando diversos equipos Sobre todo teniendo en cuenta que hay que estar con cuidado con el tema de rompedefensa global Y obviamente una vez más con el puño global A ver, esta cosa está así Y si me vas a preguntar Federico, ¿por qué no llevas a Fran? Ten en cuenta que los multihits acaban de hacer tu perdición Entre más multihits lleves o en todo caso más monstruos con B o lo que sea lleves Específicamente B o Revenge Va a ser mucho más peligroso Es por eso que acá no estamos llevando a Loren Recuerda que esta cosa cada vez que le pegue siete veces Te va a hacer el counter de tipo global Entonces pues sí, hay que llevar cosas que peguen de forma individual Pero solamente una vez o máximo dos veces Y recuerda que Fran con el básico pega tres veces Y Loren con el básico pega dos veces Peor si es que están con Bio A ver, intentemos este equipo de acá para ver el tiempo Bueno, ahí no estuvo tan mal El problema es que una vez más no estamos teniendo en cuenta la pasiva que te va a pegar a todos Y por supuesto también falla bastante ropedefensas desde el inicio ¿Sabes? Ahora que lo estoy pensando Quizás acá Belladion no haga falta tanto Y podría ser ¿sabes quién? Obviamente quien ropedefensa de forma estable con el básico Y a la vez ropedataque Sería quizás Roy 2A Bueno, tampoco está mal Pero ahora que lo estoy viendo pues a ese Roy le hace falta mucha más precisión Puesto que en el medio fallé creo que dos veces ropedefensa O bueno, algo así El tema es que Gigantes tiene muy buena resistencia Y pues 33 es muy poquita Acá quizás deba darle tal vez Vampire más Focus Y que la precisión supere el 50% A ver, déjame intentarlo A ver, podría ser así Es más, te diste cuenta que estábamos tan bien Pero el tipo este ni siquiera con su 58% de precisión Pudo romper la defensa al tipo este dos veces Quizás hasta tendría que subirle por encima del 80% Y ahora te vas a preguntar Federico, ¿y al inicio por qué pusiste la muerte de Melia? Una vez más, para los que no entienden En la forma B12 abisal del jefe de Gigantes nuevo Este equipo de acá ya no funcionará Porque ya sabemos que no se pueden usar monstruos repetidos Ahora me vas a decir Pero Federico, fácil, quita una Melia y pon quizás a una Eivor En la forma normal seguramente puede funcionar Pero en la forma abisal creo que no es tan simple como parece Bueno, sería siempre cuando metan los venenos a tiempo Puesto que la tipa esta de Eivor tiene multihits A ver, revisemos cómo sería acá el multihit Melia, Eivor, Barca y Tattoo Sí, como te das cuenta Apenas si lo pasé Pero como no estamos teniendo una vez más en cuenta la pasiva Seguramente el tipo este con tantos multihits que pegamos Nos va a hacer purgue Así que yo dudo mucho que este equipo pueda ser útil En cuestión de los venenos Aunque si quitamos los venenos de Eivor Y colocamos el homúnculo A ver, solamente un intento más Pues de hecho no Ahí tampoco hubiese funcionado Y si lo hubiese hecho Pues sería no tan safe que digamos Porque si te fijaste al inicio No colocamos los suficientes venenos Y como estábamos con la defensa rota en todo Seguramente pues el tipo de acá con el básico Nos mataba a todos Así que no creo que este equipo sea posible Quizás solamente nos quede una última opción Algo me dice que el tipo este de acá Bergomos Va a ser bastante importante en el jefe de gigantes Y quizás hasta en dragones Y si intentamos hacer el equipo de venenos con él Mira ahí no estuvo tan mal que digamos Pero una vez más No estamos viendo el tema de lo que es el básico a todos El tiempo por supuesto va a ser mucho más lento Porque no tenemos como matar a las olas basura 1 y 3 de forma rápida Pero bueno yo sigo pensando que este jefe nuevo gigantes B12 Abisal No va a ser tan rápido como pensamos por ahora A menos una vez más que ven un chino que rompa récords Y nos diga pues ahora haganse tal equipo de acá Para que el tiempo sea solamente 30 segundos No sé ya sabes si tú encuentras algún equipo Que tú creas que con esas condiciones Con esos cambios Vas a tener un buen tiempo Y a la vez va a ser estable por supuesto Contando lo que es la pasiva global Lo puedes comentar abajo así la gente tiene una idea Bueno yo me voy pero por supuesto Saludame a contuas que están matando Los equipos de monstruos duplicados Y si no Pues váyanse al carajo yo me voy